El carnaval, guarandeño mi huambrita Llegando hasta el carnaval Ahí te mojo muchachita ¿Qué tal muchachos? Hoy les traigo un videazo que les vamos a hacer una broma a mis amigas Y unas amiguitas también muchachos Verás, la broma va a consistir en que Nosotros les invitamos a unas amigas O sea, supuestamente a una fiesta semi-formal Que nosotros tenemos un evento Y ellas dijeron que así O sea, nosotros estamos esperando que lleguen Pero, esa va a ser la broma Que apenas ellas lleguen, guapísimas Nosotros vamos a estar preparados con agua, con carioca Como estamos en ambiente carnavalero Vamos a hacerle Pero durísimo Les vamos a cuidar durísimo Así huevo, carioca, agua y todo Así que muchachos, atentos ahí Atentos y vayan a verlo ahí ¡Suscríbete a los de кол Anti scooter! ¡Suscríbete a los de abase com suspicion! Pero sin deje ¡守á a los radio! ¡Suscríbete! ¡К mareño, Delhi! ¡Suscríbete a los de abase comisiones! ¡Abox! ¡ observa patients! No, 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 no. Ya. Oye, una ropa. Jumita, no va a hacer ropa. ¡No va a hacer ropa! Ya caerán las primeras víctimas ahora, solo toca esperar a las amigas de Jason. Las seguras. Y fresco, ahí terminamos muchachos. Se pierdo bien, coconut, no va a切 toda lamínos. Que viva la timoreada Toilmón, no va a hacer ropa, no va a ser ropa y no va a serboldo. Por favor, qué viva la huma, Que viva la huma. Que viva la huma. Que viva la huma. Digamos que viva la huma. Que viva la huma. Alegada las... Que viva la huma, Ese caco bro Eso es una broma Aguanta ya Acción Que tal muchachos bueno este es el final del video que hicimos Una bromita a ellos y todo Espero que les haya gustado Bueno la casa de Jason queda hecho pedazos El patio y aqui Asi que muchachos vamos a preguntarle por aqui esta la ducha Asi que vengan muchachos para ver Que dice Mayu Estas enojada Hahahaha